Te levanta, te levanta, te levanta El sentimiento que jamás quisiste ver Por cosas que no entiende hoy el corazón Te rechazan lo que sentiste alguna vez Dime cuánto te cuesta Dime cuánto te cuesta Dime cuánto te cuesta Para vivir lo que dejaste con dolor Te quiero como nadie, sueñas Que me entregues tu vida enera Te quiero como un avión a sus alas Te quiero, te quiero, te quiero Cuando te quiero Te quiero como nadie, sueñas Como si fuera yo tu pena Te quiero como lunas o estrellas Te quiero, te quiero, te quiero Freddy Ahí te va Te quiero como nadie, sueñas Que me entregues tu vida enera Te quiero como un avión a sus alas Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero como nadie más Como si fuera yo tu pena Te quiero como lunas o estrellas Te quiero, te quiero, te quiero Un gatillo, un gatillo allá A la Madrid A la Madrid Vamos que esto sigue Sí, 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 sí summIT